Bienvenidos a otro episodio de Preguntale a Dereck. En el episodio de hoy voy a estar contestando una pregunta. By the way, son dos preguntas bien interesantes. Así que gracias a las dos chicas anónimas que me las dejaron saber. Y la primera dice lo siguiente. Dereck, quiero saber tu opinión sobre las relaciones tóxicas, las cuales suelen ser un problema serio ya que a veces pueden pasar desapercibidas. ¿Cómo se puede romper este círculo vicioso? Y la segunda dice así. Dereck, quisiera saber tu opinión sobre la falta de confianza en una relación. Por ejemplo, que te diga algo y creas que te está mintiendo. O que no estás 100% seguro de que te esté diciendo la verdad. ¿Qué puedo hacer? Gracias a las dos. Y seleccioné hacer esta pregunta en conjunta, ambas preguntas, porque ambas se relacionan un montón. Si está habiendo falta de confianza en una relación, no hace falta mucho para que comience a ser una relación tóxica. Y viceversa. Así que, comenzando por la falta de confianza, chicas, hay que evaluar muchas variables. La primera variable que te voy a invitar a que investigues contigo misma y en tu caso en particular, es si realmente este muchacho te ha dado razones a ti con anterioridad, anteriormente para que tú estés ahora mismo dudando, desconfiando de él. Pero supongamos que este muchacho nunca te ha dado ningún tipo de problema. Nunca le has cogido una mentirilla. Nunca ha tenido ningún tipo de situación que lo puedas poner a él a este tipo de problema contigo, de falta de confianza. Pues entonces tienes que evaluarte tú. Tienes que ir al frente del espejo. Muchas de las respuestas que a veces nosotros buscamos a las preguntas más íntimas, la única persona que tiene la contestación es aquella que se refleja frente al espejo cada vez que nos miramos. Nadie más a veces nos puede contestar nuestras preguntas. Si esto tal vez te lleva pasando en relaciones anteriores, si esto es como un dicho tuyo de que siempre piensan que te están mintiendo, que siempre piensas que hay algo escondido, que huele a gato encerrado, mírate para tus adentros. Mírate tú para que puedas resolver. Porque es capaz que esto no es posiblemente externo. Tal vez no es culpa de él. Si es culpa de él, entonces pues tiene que haber mejor comunicación activa. Comunicación efectiva en una relación. Yo escribí un post que me encontré a un señor en un chinchorro en Guánica. Y que él me dijo que la clave para que una relación dure 100 años es una y solamente una, y se llama comunicación. Más nada. Si hay comunicación, lo hay todo. El amor llega, el dinero llega, la confianza llega, la fidelidad llega, pero todo tiene su base en un hábito de comunicarse las cosas efectivo, saludable, que pueda mantener esa llama del amor encendida todo el tiempo para que puedan amarse como locos. Así que comuníquense más. Déjaselo saber. Mira, no confío en ti. No sé si son dichos míos. Para que puedan trabajar juntos este dilema. Las relaciones siempre van a pasar por ciertas cosas que los van a hacer ambos crecer como personas. Así que no te sientas desmotivada si no estás confiando ahora mismo. Simplemente averigua si eres tú o si es él. Y si cualquiera que sea de los dos, intenta tener una comunicación mejor con él para ver si se puede llegar a un desenlace feliz. Si no, pues déjalo. Para las relaciones tóxicas es más difícil porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a este tipo de relación. A veces nosotros podemos, como dice la canción de somebody that I used to know, convertirnos en adictos a cierta tristeza, a cierta agonía. Entonces esto es lo que pasa con las relaciones tóxicas. Nos acostumbramos a esa disfunción. Nos encanta esa... ¿Qué es lo que pasa con una relación? ¿Cuál es el propósito principal para estar en una relación? Quiero que te pregunte este. Me gustaría que me lo dejaras en los comments. ¿Cuál es el propósito primordial para empezar una relación de pareja? Porque para mí, en mi opinión, el propósito es simplemente que ambos se complementen en una evolución conjunta para ser mejores personas y poder dejarle a la raza humana algo bueno. Algo para ayudar a la raza humana a moverse hacia adelante. Esa es para mí mi definición. Todo el mundo tiene una definición diferente, ¿no? Pero si no están aportándose el uno y el otro para su expansión, para su evolución, para su crecimiento, motivándose a alcanzar las metas que se proponen. No tan solo en pareja, sino en individual. Cada cual tiene sus sueños y sus metas únicas. Y también tienen metas en conjunto. Si no tienen esa constante bidireccionalidad de apoyarse e inspirarse a conquistar su camino, ¿para qué estar con esa persona? Si se convirtió en tóxica, si se convirtió en una pareja que te está atrasando, que ya no te está inspirando, que ya no te motiva... Y no vamos a hablar aquí de violencia, ni nada de esos tipos. Yo simplemente estoy hablando de la toxicidad de que ya no hay ese flujo de amor. Que ya no hay esas... Eso es tan saludable y tan bonito que uno siente cuando está enamorado y la relación está corriendo bien. Que la infraestructura de la relación, la estructura principal está corriendo como se debe. Porque del amor no se vive solamente, ¿no? Hay otras variables. Si ya no están ejerciendo la función en la vida del otro, que no sea de progresar hacia una vida próspera y abundante... ¿Por qué están juntos? ¿Por qué no dejarse el camino libre y buscar otra opción, otro horizonte, otras variables? Así que me gustaría saber... Yo no sigo experto en pareja, ¿sabes? Ustedes me hacen mucho estas preguntas de pareja y realmente que me sacan de mi zona de confort. Yo he tenido como dos novias en mi vida y con las dos he sido un fracaso. Tú sabes, yo no... No es mi área de... Conforte. Pero como yo me paso diciendo en los videos de que hay que estar constantemente saliendo de su zona de confort para progresar, para ser mejor, pues entonces lo hago. Pero quiero que sepan que esto es mi humilde opinión. Que yo soy malísimo en parejas, pero si yo no tuviera una confianza en mi pareja, yo miraría al espejo. Me miraría a mí mismo. Si ella me está dando razones, comunicaría con ella. Me comunicaría, le dejaría saber. Si eso no funciona, entonces optaría por irme a otro camino. Si veo que mi relación se está convirtiendo en disfuncional porque ya nos estamos expandiendo conjuntamente, se lo comunicaría también. Primero, comunicación siempre. Y esto no creo que tenga que ser un experto, un gurú, un love gurú para saber que la comunicación es lo más esencial de cualquier tipo de relación, sea de negocio, de pareja, de hijo y madre. Y si no funciona la comunicación, entonces también buscaría otro camino. No tengas miedo a estar solo. No tengas miedo a estar solo. Estando solo es donde llegamos a las mejores conclusiones para nuestra vida. A veces un tiempo solo es lo mejor que nos puede pasar. Pero si estás acompañado y lo amas y quieres luchar, lucha. Y espero que este video te salga servido de algo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.